Bien peinado y bien presentado Amigos, ¿cómo están? Este, que hoy es jueves, ya dicen que hoy es mi mundo Pues amanecimos con la novedad de que Trump nos regala 20 millones de dólares Si evitamos que los emigrantes pasen por aquí hasta el fin Con todo el respeto que el señor Trump me merece por su alta investidura Y su enorme poder Me atrevo a decirle que busque a donde se los guarda Porque no es cosa nada más decir Señores emigrantes, tengan la bondad de regresarse a su casa No está así de fácil ni así de barato Además, nosotros aquí en México no somos sujetes De hecho, les vamos a construir una ruta segura Con centros de auxilio Así como los que ha hecho el Padre Solalín Con los planes que trae El señor Andrés López Obrador De la Nueva República Hasta podemos aquí darles trabajo a muchos Además ya no está Calderón Si nos diera 10 mil millones de pesos Aquí se los retenemos a todos Les damos trabajo en la construcción del Tren Maya De la Sinterúrgica Ciertamente Aquí no van a ganar Cientos de dólares Como se ganan en Estados Unidos Pero tampoco lo van a gastar Allá gastan cientos de dólares Rentando una pocilga Compartida Y comiendo hot dogs Y aquí en México Entonces se gana poco Se gasta poco Se gasta muy poco Pero ya si nos da Unos 10 mil millones Ya veríamos como nos las ingeniamos Si no es tonto Y lo piensa bien Le sale más barato Este Pues no se me ocurre más Yo A mí me dan 4 pesos de pensión Y abajo Y ya en Estados Unidos Ya he visto Lo que pagan en mi casa Y todos en drogadísimos Tienen autos Ramaz Pero los ya ven Tienen que Trabajar dos, tres, tú Aquí en México Con una refacción Que nos debe Mr. Trump Se evita todo el problema De hecho ¿Entiendes? Es el gastazo Ese de su puente Aquí Que se ven A los inundantes Aquí les da una chamba No, no, no Creo que México siempre Siempre Va a ser lo que ha sido Ya pintan buenas cosas Ahí se los dejo A ver ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Entonces No, no